Muy buenas tardes hermano Nicaragüense, Dios les bendiga a todos Un día más, verdad, que Dios nos regala siempre Para estar transmitiendo y algo muy importante Voy a tocar dos puntos el día de hoy Por los cuales muchas personas que me siguen en mis redes sociales Les agradezco mucho Y a otras personas que siempre han sido negativas Como, llamándome siempre divisionista Pero este tipo de personas yo las hago cualquier cosa No me interesa la forma como opinen de mí Porque en sí, lo que yo hago, lo hago por amor a mi patria Y si no les gusta, autoeliminarse del Facebook Así de sencillo Pero antes que nada, vamos a esperar que se conecten Quiero saludar a Moisés Membreño Que siempre está con nosotros participando Y lo más importante en este momento Es lo que se está viviendo con nuestros hermanos en Venezuela Donde en pocas palabras están firmes y dignos Hay tal cual lucha, se está viviendo Por la represión que está frecuentando Maduro El presidente de Venezuela El cual sabe que sus días están contados Y sabemos perfectamente que Nicolás Maduro Yéndose del poder, pues también él dice adiós Entonces, quiero saludarlos a todos Bendiciones, gracias a aquellos que se conectan Aquellos verdaderos luchadores de la patria A todos ustedes que se conectan, que comparten Y que transmiten también algo bueno de Nicaragua Para mí son verdaderos compatriotas Y lo más, 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 más bello de todo esto Es en las formas como ustedes trabajan Nicaragua Rebelde, como está, mucho gusto María Teresa Torres, bendiciones Gracias a toda mi gente bella Besos para esas mujeres vandálicas de corazón Que pelean por una verdadera causa nicaragüense Hermanos, ¿qué les digo? Son sensacionales las noticias Porque en pocas palabras En cualquier momento se va a dar el golpe de estado Que se requiere para Venezuela Ustedes saben perfectamente Que volvieron a marchar En todo el país de Venezuela Nuestros hermanos Que son opositores, ¿verdad? Al gobierno comunista de Maduro Vuelven a las calles Vuelven a darnos el aliento de vida Diciendo a nosotros los nicaragüenses Levántense nuevamente Porque estos opresores Estos malditos asesinos Quieren callarnos Algo importante que quiero tocar también Ustedes ven lo que está pasando Debajo de la mesa Muchas personas se están vendiendo Debajo de la lucha Miguel Mora, uno de ellos Juntos con todos los que sabemos Perfectamente lo que se está haciendo Ayer un montón de MRS Porque para mí las personas que te atacan Son MRS Y son vendepatrias también Porque cuando tú hablas de tu patria Cuando tú defiendes a tu patria Cuando defiendes a aquellos Que no tienen voz ni voto Hermano, eso es ser verdaderos compatriotas Verdaderos patriotas de Nicaragua Pero no Diciéndome Como poniéndome apodo A mí no me importa Que me digan que estoy gordo Eso es lo de menos Ni me importa Porque mi lucha Siempre va a estar firme y digna Porque yo voy a seguir peleando Por Nicaragua Voy a seguir peleando Hasta que desconozcan a Ortega Del poder Y venga un gobierno De transición Donde no permitamos Comunistas Aliados a Ortega Que le han dado oxigenación Y vuelvan a retomar el poder Queremos gente sana Queremos gente nueva Queremos gente joven Que verdaderamente Luche por esta patria Y la verdad de las cosas Que ayer En el comentario Y yo hice un montón De comentarios Y yo dije algo Muy importante A mí no me importa Si en pocas palabras No les gustan Los temas que yo toco A mí no me importa Si a muchas personas Lo ven Falso O lo vean verdadero Lo que yo estoy publicando Eso a mí No me importa ¿Y por qué motivo? Por dos razones Cuando nosotros dijimos Hace un año atrás Que la alianza cínica Se había vendido Por unos cuantos Tristes dólares Hermano La patria Nos dijeron Divisionista Nos dijeron Sapo Nos llamaron Infiltrado Pero está bien Pasó El tiempo después Vino dando Y acomodando Y dándonos la razón A muchas personas Yo les voy a decir algo A todos ustedes Hermanos nicaragüenses Si ustedes se callan O alguien los está callando Para que ustedes no hablen Yo les voy a decir Una cosa Estamos siendo Como el gobierno Orteguista Que te quieren Callar siempre Te quieren reprimir Porque no puedo Expresar lo que yo Pienso y opino De mi país Y lo que se está Viviendo por Nicaragua Así que Hay que seguir Luchando Como dice Brian Hernández Hay que luchar Más y más Así literalmente Que muchas personas Se han prestado el juego Diciendo que soy Divisionista ¿Por qué no se quitan Esa maldita Estupidez Psicosis Andinista Que traen Desde Nicaragua Aquí metida Que cose Divisionismo Vayan a un diccionario Averigüen la palabra Divisionista Y después Platicamos Porque los verdaderos Divisionistas Están en Nicaragua Tiene La falsa oposición Que le ha venido Dando oxigenación Al orteguismo Y que todavía Es un chacolote Lo que se están haciendo Porque ya quieren Elecciones con ortega En la presidencia Mientras que el exilio Mientras que los verdaderos Luchadores Nosotros decimos No hay elecciones Con ortega Queremos un gobierno De transición Queremos gente Responsable Gente que escuche La voz del pueblo Gente Hermano Yo siempre he puesto Ejemplo De Nayib Bukele De la república Del salvador Un hombre joven Hermano Que ha venido Limpiando a todos Los comunistas Todos los socialistas Todos los ladroncitos Hermano Y viene limpiándolo Limpiándolo Y está dando Una verdadera democracia Para el salvador Pero que es lo que pasa Nosotros decimos Las verdades Y ya nos llaman Divisionistas Pregunto a todos ustedes Que cosa es ser Divisionistas Ataquen a ortega Yo todo el tiempo He atacado a ortega Yo todo el tiempo He pedido sanciones Yo todo el tiempo He pedido libertad Para los presos políticos Yo todo el tiempo He pedido un retorno Seguro para Nicaragua Yo todo el tiempo He pedido que por favor Las madres Del 19 y el 30 de mayo Se han escuchado Hermano nicaragüense Yo he pedido Que los autos convocados Se han escuchado Pero que es lo que pasa Como hay dinerito De por medio Como hay petrodólares De por medio Y como Usaidí Les está patrocinando A todos estos corruptos Entonces Todos nos llaman Divisionistas Y hoy se lo voy a decir Le guste o no le guste Gente estúpida Ignorante Si no le gusta Mi tono y mi expresión Yo lo siento mucho Pero ya estoy Harto y cansado Que muchos vividores Aún dentro Hermano nicaragüense Del exilio Y en Nicaragua Nos llaman Divisionistas Por defender Nuestros derechos Como nicaragüenses Por defender La patria Que han dejado Manchada Con sangre Inocente Inocente Estos malditos Asesinos Yo les voy a decir Algo Si ustedes quieren Vivir en el mismo Chiquero comunista Si quieren vivir En el mismo Chiquero socialista Pues no opinen Quédense como están Literal Esta lucha Muchos ya la tienen Por hueso Ya la tienen vendida Por un trato Hermano Que cuando lleguen A Nicaragua Vos vas a ser secretario Político Igual que el Frente Sandinista Vos vas a ser concejal Vos vas a ser diputado Vos vas a ser esto Y al fin y al cabo Que La democracia Donde queda Así de sencillo Brian Hernández Dígame Dardo Mairena Soy Nica Soy Azul y blanco Eso es lo más hermoso Hermano nicaragüense Que lo saques De adentro Que lo grites Aún en el exilio Donde no nos callan Hermano Gritemos Gritemos todos los días Viva Nicaragua Pronto libre Vivan nuestros héroes Y mártires Vivan los presos políticos Vivan las madres de abril Vivan las madres de mayo Vivan los tranqueros Hermanos Esta lucha Es de los verdaderos Patriotas de Nicaragua Que no han vendido la lucha Y siguen sufriendo el exilio Pero que es lo que pasa Ya muchos nos callan Porque si damos una opinión Y estamos transmitiendo Lo que se está haciendo En Nicaragua Ya somos divisionistas Seamos honestos Seamos honestos Hermano nicaragüense Ortega No se va a ir con elecciones O que alguien me lo diga Porque yo no lo entiendo ¿Ustedes creen Que Ortega Se va a ir en elecciones? Me gustaría Que nos regalaras Tu comentario El día de hoy En nuestro programa Brian Hernández Dice Soy exiliado Con mucho orgullo Viva Nicaragua Libre Dice Eric Alexandro Riva Aguirre ¿Sabes hermano? Hay una canción De protesta De un venezolano Cantante Cacerbero Podrías ponerla Es rap Pero la letra Es muy buena Se llama Abuso de poder En nombre De nuestros hermanos Que al igual A nuestro pueblo También luchan Hermanos venezolanos Vamos a ponerle Vamos a poner Esa música ¿Verdad? Cuando termine Nuestra Nicaragua Nicaragüita Pero hoy El tema es Viva Viva Nicaragua Libre Jodido Dijo este hermano Vivan Esa gente Pencona También De nuestra hermana República De Venezuela Que están luchando En este momento Y que salieron A la calle Por millones Hermano Nicaragüense Así que vamos A darle duro Junior me gusta Que luces Por nuestro país Que luches Por nuestro país Hermano Siempre lo voy a hacer Aunque me digan Cualquier variedad A mi no me importa Eh Ok Vamos a ver Abuso de poder Vamos a ver Vamos a ver Hermano Nicaragüense Espero que todos Aquellos que se estén Conectando Se los voy a decir Algo Eh Muy Muy especial A todos ustedes Ok Vamos Como hoy Estamos Hermano Eh Apoyando Se encuentran A esta hora Los seis Auxiliares Bachilleres De la policía Que según Los primeros Indicios Participaron En un abuso Este video Muestra una escena De abuso En Paraguay Protagonizada Por un policía Hermano No me sale La música Dice que no 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 me sale Hermano Que lástima Que lástima Entonces Como les decía Hermano Nicaragüense A veces La gente Se equivoca Con todos Nosotros Yo le voy a decir Una cosa Mucha gente Dice Viva Nicaragua Libre Viva Venezuela Libre Viva Gracias hermanos Por el apoyo A nuestros hermanos Venezolanos Que están luchando Hoy Hermanos Desde ayer Están Dando Dándole 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 a todos Entonces Hermano Nicaragüense Algo importante Que les quiero comentar A todos Hoy Quichal Vargas Dice A los que Buscan Dividirnos Dice Viva Nicaragua Libre Saludos Gracias hermano Quichal Vargas Verdad Por palabras Bellas Yo creo que Algo muy importante A todos ustedes Vean Si realmente Nosotros queremos Elecciones Hermanos No tiene que estar El Frente Sandinista Ni Ortega Corriendo Ortega Para que Estén Pagando Ese maldito Asesino Hermanos Por las muertes De Leisa Humanidad Empezando Por los niños Quemados Y por los jovencitos De 14 15 años El Barito Conrado Presente Orlandito Córdoba Presente Mojica Presente También Este joven Que acaba de Fallecer En Matagalpa Presente Como los adultos Edimonte Nicaragüenses Que nadie Te calle Y si no Les gusta Lo que Tu publicas O lo que Tu sientes Hermano Nicaragüense No tienes Por qué Aguantarle A nadie Usted Sigan adelante Y si yo Yo los veo Como ignorantes Yo los veo Como ignorantes Saben por qué Porque quien llama Divisionista Un verdadero Compatriota Luchador Por Nicaragua Un vendepatri Hermano Nicaragüense Así de sencillo Brian Hernández Todos los asesinos Policía Nacional Y Ejército Nacional Son asesinos Fuera Literal Hermano Avilés Tiene que pagar Avilés Tiene que pagar Así de sencillo Hermano Nicaragüense Seamos honestos Seamos honestos Ok Con su abuso De poder Somos la juventud No somos como tú Ok Ok Perfecto hermano Gracias Hermano Yo creo que lo más importante En este momento Es apoyar A nuestros hermanos De lucha Ranzo Grande Ranzo Grande Liberales PNC Dice lo siguiente ¿Vos crees que el dictador Vos crees que el dictador En primer lugar hermanos Dejemos de ser respetuosos El voz Es una falta de respeto Para empezar Menores Ustedes Yo siempre me voy a dirigir A ustedes De esta manera ¿Vos crees que el dictador ¿Vos crees que el dictador Reconoce a Ortega Un gobierno de transición Sabemos perfectamente Lo que pueda pasar En cualquier momento? Literalmente Les pregunto ¿Van ir a elecciones Con Ortega? Bueno Usted caballero O señorita O dama Lo que sea Ranzo Grande Liberales PLC Me voy a dirigir A usted Por educación Yo creo Que aquí Los que tienen voz y voto Son todos aquellos Que realmente aman La Nicaragua Y hablo de 7 millones De habitantes Y por tanto Si usted cree Que la sangre De nuestros héroes Y mártires Tiene precio Para mí No tiene precio Si ustedes creen Que manchar la bandera Azul y blanco De sangre inocente Hermano Por estos esbirros Maldito Hermano Me vas a disculpar Tampoco tiene precio Así que mi lucha No tiene precio Si que el Varga Dice Para que haya elecciones Tiene que haber Un lugar total Del Consejo Supremo Electoral Tiene que haber justicia De todo Y después Tienen que pagar primero Y en algo Tienen razón En que se quedan Pero pagando Todos los crímenes Vivian y Carago Pronto Libre Eso es importante Hermano Eso es importante Tu opinión Es lo más maravilloso Que pueda contar Hermano Que la gente vea Que realmente Ustedes son La voz del pueblo Nosotros somos La voz del pueblo Y no le asusta Ahora yo le pregunto A todos ustedes Van a elecciones Dice Rancho Grande Liberales Disculpame por la palabra Mi respeto Para ustedes Saludos No no tranquilo Tranquilo hermano Tranquilo Yo siempre Yo siempre estoy Estoy a la par Del pueblo Que necesita Yo creo que yo estoy A la par De ese pueblo Que a gritos Dice Daniel Ortega Tiene que ser Enjuiciado Y el pueblo Grita De lo más profundo Libertad Para los presos Políticos Libertad Para Nicaragua Hermano Un gobierno De transición O está bien Hagamos lo siguiente Tenemos el gobierno De transición Democratizamos Nicaragua Y vámonos A elecciones Con verdaderos Opositores Que amen La verdadera patria Y se les olvide Hermanos Nicaragüenses De que el amor al dinero Es lo de menos Que se tiene que ver En este momento Lo que queremos Es un gobierno Hermano Transparente Un gobierno demócrata Donde la policía Hermano Con este gobierno De transición Se tiene Ojo con esto Se tiene que primero Hermano Enjuiciar a Ortega Se tiene que desconocer A Ortega Hermano Nicaragüenses Como presidente De Nicaragua Porque estaríamos En lo mismo Vamos a elecciones Y es otra burla Más para el pueblo De Nicaragua Y se va a sufrir Porque hermanos Nicaragüenses Porque a la hora En las votaciones Los van a matar Va a ser una masacre Como los años 79 Como cuando Anastasio Somoza Hermano Y saben por qué Porque nosotros Lo permitimos Porque nos callamos Pero es necesario Que ustedes Defiendan Hermano Nicaragüense A capa y espada Lo que estamos peleando Por Nicaragua Yo hermano Vuelvo y repito Yo toda la vida Fui liberal Toda la vida He sido liberal Nunca he sido Arnoldista Pero siempre Les voy a decir Lo siguiente Mientras mucho MRS Vestidos de azul Y blanco Quieran callarlo A ustedes Hermanos Vamos a vivir Toda la vida De esta manera Y no es posible Hermano Nicaragüense Que nosotros Nos prestemos Al juego De la falsa Oposición En Nicaragua Para correr En elecciones Falso Dice Erickson Alexandro Dice hermano Ponga Monimbó Siempre con vos Hermano Monimbó Siempre con vos Así es la música Ok Dice Monimbó Siempre con vos Algo importante Para todos ¿Quién diría Que cuatro décadas Más tarde Ese Monimbó Aguerrido Ese Monimbó Inbatible Volvería A insurreccionar Literalmente Viva Monimbó Oyeron Viva Monimbó Masaya Viva nuestra gente Preciosa Que siempre Ahí está luchando Así es Guacapalito Amarillo Dice Eso sería difícil Ganarle al dictador Que se vaya Primero Para que nosotros Los exiliados Llegar a votar Viva Nicaragua Libre Que bueno está eso Soy azul y blanco Y jamás Perdonarme Dice Perdonaré A los asesinos Que mataron A los niños Viva Matagalpa Viva la perla Del setentrion Hermanos Viva Matagalpa Hermanos Yo amo mucho Matagalpa Tengo una historia Muy bonita En Matagalpa Yo la quiero mucho Bendiciones a todos Nuestros azules y blancos De Matagalpa Bendiciones a toda Aquella gente Preciosa Que se levantó Masaya Carazo Ginotepe La isla de Ometepe Diriamba Riva Managua Jugalpa Jai Estelí Matagalpa Pantama Guigwili Yali Hermanos San Ramón Darío Cébaco San Benito Boaco El Río Blanco Hermanos Viva Toda 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 nuestra Gente Preciosa De Nicaragua Gente Luchadora Hermanos Viva Matagalpa Vivan Hermanos La diáspora De los Estados Unidos Vivan La gente Que salieron También Huyendo En los años De 80 Hermano Yo les voy a decir Algo muy importante Hoy Monimbó Yo quiero mucho Monimbó Mi gente Preciosa Que ha luchado Todos los días Incesante Exiliado Hermanos Hermanos Con sudor Y lágrima El exilio Pero lo aman Con amor Hermanos Nicaragüense Pichardo Dávila Como te va Mucho gusto Valdo Palazzo Está con nosotros Algo que La patria Me ha enseñado Hoy más que nunca Y es que Mi corazón Mi corazón Está con los Un gobierno Un gobierno De transición Queremos democratizar Nicaragua Y después Veamos elecciones Pero primero Pero primero Queremos que este Maldito Lo lleven A Guantánamo Para que Sufre Hermano Y pague Toda su condena Hasta que Se muera Hermano A mí no se me va Olvidar jamás El dolor Más grande Del Pueblo De Nicaragua Viva La Costa Caribe La Raam La Raam Viva Mamá Grande Yaptitara En Miquito En español Significa Mamá Grande La líder Miquita Que la tuvimos Aquí en Costa Rica Que la queremos Mucho Con todo el alma Hermanos Vivan todos Nuestros hermanos En el exilio En Costa Rica En Panamá En diferentes partes Del mundo Esta bolita redonda Que Dios nos dio Y que seguimos En pie de lucha Siempre Rancho Grande Liberal PLC Dice Estamos claros Los que integramos La coalición nacional Que aquí no vamos A ir a elecciones Si no hay condiciones Mucho menos Si no hay reformas Electorales Hermanos No podemos ir A reformas electorales Mientras no Se democratice Nicaragua No podemos Tener elecciones Con un maldito Dictador Porque va a ser Una masacha Y van a sufrir Los campesinos Que no saben Escribir Pero ponen su dedito Hermanos Van a sufrir Más de lo que Se ha venido Sufriendo Hermanos Primero Sin quererles Quitar sus tierras Por el canal Interesante Que no se pudo Porque el pueblo De Nicaragua Dijo No 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 Y no Hermano Nicaragüense Y después Se levantaron Apoyando a todos Los estudiantes Universitarios A nosotros Los tranqueros Y darle la espalda Hermanos Con elecciones Es como matarlo Darle Entregarlo A la boca De lobo Yo quiero Mi Nicaragua Yo quiero Algo nuevo Yo quiero Algo maravilloso Hermano Nicaragüense Dice Brian Hernández Viva la costa Caribe Viva 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 Erika Alexandra Rivera Aguirre Viva Nicaragua Libre Muerte Al FSLN Viva Así Una Rosita Bonanza Hermanos Nicaragüenses La cosa Más linda Que en mi vida He tenido Es que Aún Aguantando Hambre En el exilio Mi corazón Bría Y no voy A permitir Que se apague Por críticas Que me digan Divisionista Por como opino Por como pienso O lo que digo Yo le voy a decir Una cosa Y lo he dicho Siempre Mi bandera Que he amado Toda mi vida Es la azul y blanco Uno Dos Hermano Y la segunda Que fue La roja Sin mancha Mi partido Liberal Constitucionalista Toda la vida Nunca fui Arnoldista Hermanos Porque Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que mi partido Mi partido Hoy Mañana Y siempre Va a ser El azul y blanco Porque La sangre Entre Marte No tiene precio No tiene precio Para nada Dice Dice Viva La Dalia Guaslala El Naranjo San Ramón Perdón Son hermanos Luchadores Azul y Blanco Viva también Rancho Grande Para que no se te olvide Después Antes de llegar Aguaslala Aguaslala Hermano Que está Rancho Grande Voy a hacer una invitación Y esperemos que me contesten Esperemos que me contesten Para preguntarle algo muy importante Espero que no salgan con toda la cara Pueden taparse Eric Alexandro Voy a hacer Dos preguntas A estos hermanos de la patria Estos hermanos de lucha Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si se pueden conectar Si no se puede Está bien Eric Yo respeto Pero lo importante es Saber las opiniones Del pueblo de Nicaragua Quieren ir a elecciones Con Ortega Y olvidarse Que la sangre De nuestros héroes Y mártires Y que nuestra patria Hermano nicaragüense No tiene precio Vamos a ver Vamos a ver si se puede conectar Agregando Dice A Eric Alexandro Vamos a ver Creo que no No se puede conectar O si Ok Bueno hermanos nicaragüenses Yo les voy a decir algo Hoy lo más hermoso De todo esto Es de que cada día Pensemos Hermanos nicaragüenses Que es lo que queremos Para la patria Ya muchos se vendieron Ya USAID Creo que le va a volver A tirar 50 Ya no van a ser 19 millones Van a ser 50 millones Para elecciones Porque apoyan al comunismo Yo no quiero comunismo En Nicaragua Quiero libertad Hermanos nicaragüenses Hermanos Quiero una Nicaragua Libre Una Nicaragua Llena de amor Lleno De pureza Hermano nicaragüense Y por tanto Quiero Seguir adelante Con mi Nicaragua De veras que sí Ok Vamos a ver Se pueden conectar Dice Hoy la lucha Es por Nicaragua No por un partido político Somos liberales Pero hoy Nos unen A una sola causa Vamos por el rebelo Generacional Basta ya de políticos corruptos Viva la juventud liberal Viva Nicaragua libre Bueno bendiciones a todos Yo respeto muchísimo Como se los he dicho Y espero en Dios Que realmente Hermanos nicaragüenses Podamos luchar Por una verdadera democracia Y podamos luchar También hermanos Por democratizarla Para ir a elecciones Hermano Pero sin Ortega Sin una bandera maldita Del Frente Sandinista Liberación Nacional Porque me haría recordar Que estoy viviendo Bajo una dictadura Nuevamente Me duele en el corazón Lo que se ha vivido Me duele también Cuando nos llaman Divisionistas Pero ya ¿Cómo que tengo que echarme Un montón de aceite Para que me resbales? Así es sencillo Pero lo más importante Es tener Tu dignidad Que tu patria No esté en venta Tienes que tener Dignidad Todos los días Pensando Que la sangre De los trujeros Y mártires No va a quedar impune Y seguir pensando Todos los días Que los presos políticos Necesitan estar afuera Así es sencillo Y también Para ir cerrando Tengo una noticia De última hora Que tengan Tengan cuidado Hermanos Porque esto me lo mandó Un costarricense Que es Coyote Y me lo dijo así Y me llamó Y me dice Hermano Disculpame Ustedes que Están luchando Por Nicaragua Le voy a comentar algo Me dice No me nombre Y le voy a escribir Algo muy importante Hermano Para que Para los que están Regresando a Nicaragua De Costa Rica Tengan cuidado Dice Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Amigo Le quiero pedir Que por favor Usted En las redes sociales Que anuncia Y que sale en su programa Que todos los nicaragüenses Que viajen a Nicaragua Tienen que traer Pruebas de COVID Negativa Porque si no Los devuelven Y los agarran Los coyotes Y los estafan Los roban Me da mucha lástima Ver como muchos nicaragüenses Que habían Que había A manos del coyote Y los asaltan Los golpean Y les quitan todo Por favor Colaboren con eso Haciendo una propaganda De la prueba Como ves Para viajar a Nicaragua Y después me pone Vieras como llegan acá A la frontera Ojo con esto Para los que están Regresando a Nicaragua Vieras como llegan acá A la frontera de Peña Y como los coyotes Se los llevan Y los roban Después vienen Todos golpeados Sin ropa Sin celulares Sin zapatos Porque acá El que no trae La prueba De COVID No puede ingresar Al recinto De la aduana Dice Lo apean Antes Y ahí donde Ellos los agarran Y que yo los paso Por 10 mil colones Ojo con esto Yo los llevo Al final Los agarran allá En el monte Entre 4, 5 y 6 Y los roban Entonces por favor Hay que hacer Una buena propaganda En San José Que todo es Que todo nicaragüense Que viaje a Nicaragua Traiga su prueba De COVID Para que los dejen pasar Y no tengan problema A mí Me da mucha lástima Y quiero por favor Que usted haga una publicación Y la echa Al Face Para que estos casos No pasen aquí En la frontera De Peña Blanca Hermano Es lamentable Lo que se está viviendo Ustedes ya escucharon Y por favor Verdad Con todo el corazón Con todo mi corazón Me duele Escuchar lo que se está viviendo Verdad En este momento Por lo mismo Maldito sandinista En Nicaragua Que dicen Entre comillas Ser coyote Están estafando Los están golpeando Los están robando Y cuidado También puede llegar Hasta pasar algo Erika Alexandro No pudieron Ni podrán ocultar La verdad Porque el pueblo Lo sabe Que este corrupto gobierno Es terrorista Asesino y violador Así es hermano Nicaragüense Entonces para que ya lo sepan Y compartan esta transmisión Para que las puedan ver Algunos hermanos Nicaragüenses Que están exiliados En Costa Rica Y que de momento Se están regresando A Nicaragua Tengan mucho cuidado Porque no queremos Un asesinato más Con algún niño Alguna madre de familia O una persona de la tercera edad Por querer pasar Hermanos Con los coyotes Nicaragüenses Hasta nuestra tierra Hay que tener mucho cuidado Recordemos Si la patria es pequeña O una persona de la tercera edad O una persona de la tercera edad